La Asociación de Hoteles de la Ribera Maya dio a conocer que para las fiestas de fin de año proyectan una ocupación arriba del 90% en el destino, incluso ya cuentan con reservas en libros para los primeros meses de 2024, aunque influyen varios temas como las condiciones climáticas, lo que permite que los principales emisores de turistas opten por visitar el Caribe mexicano. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Quintana Roo informó que tras reportar buenas cifras durante el pasado 24 y 25 de diciembre, se estima que el 31 no sea la excepción debido a que también estarán brindando cenas con menús especiales y el servicio de comida para llevar para reportar una ocupación del 95%. Sí, por ejemplo, la mayoría de la zona turística permanecen abiertos para brindar estas cenas, con menús especiales que ya incluyen absolutamente todo y eso es una gran ventaja porque ya no tienes que estar con el tema de que si, que pediste tú, que pedí yo, que pedió el otro, entonces ya eso le facilita mucho al comensal el consumo. El 31 y el 24, porque el 25 y el primero, muchos restaurantes al ser un día que se tiene que pagarte el salario triple, pues dicen, hay que ver la relación de ventas contra el beneficio, entonces prefieren dejar descansar a su personal y que yo creo que también está bien, porque es un día que tienes que pasar con la familia. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Silvia Fernández.